Durante este periodo de contingencia, la preocupación para los docentes no solo se focaliza en las condiciones de salud, sino en los aspectos sociales que cambiarán en la vida de los niños, sobre todo en zonas de mayor vulnerabilidad, como es el caso de los polígonos rurales e indígenas. En San Luis de la Paz se encuentra la Escuela Primaria Rural Indígena Chupita Antegua y Misión de Chichimecas, la primera bilingüe de la zona dedicada a preservar la lengua de origen. Sin duda la situación socioeconómica en la comunidad indígena ha representado durante décadas una situación vulnerable en muchas de nuestras familias. Algunos de los niños y niñas, aun y cuando su edad no debiera de considerarse como fuerza laboral, lo es. Otras más cuidan a sus hermanitos, en tanto sus madres y algunos padres de familia salen en busca del alimento. Aunque la deserción escolar ha disminuido en los últimos años, los docentes con apoyos de asesores de lenguas indígenas llevan a cabo visitas domicilarias y proyectos que fomentan el regreso a las aulas, una vez que alguien decide o piensa abandonar la escuela. Afortunadamente en los últimos seis años hemos tenido una disminución realmente ya poco de impacto, vaya. En ese sentido no llevamos ni al 4 o 5% de nuestra matrícula general el que los niños por alguna situación dejen de asistir a la escuela. Preocupará ahora en lo subsecuente el que se incorporen los alumnos de sexto grado a la secundaria. Eso es lo que tendríamos que estar valorando y reconocer el esfuerzo de estos niños de sexto grado que concluyeron a través de la distancia sus aprendizajes, pero que será importante dar seguimiento una vez que deban de incorporarse a la secundaria. ¿En esta institución todavía es la conservación del sistema bilingüe o esa parte también cómo se está dando? Nuestra escuela es una escuela bilingüe, tenemos al menos el 30% de alumnos monolingües y contamos con dos maestros asesores de lengua indígena originarios de la comunidad de misión de Chichimeca en el turno matutino de la escuela Chupita Antegua. En esta zona de misión de Chichimecas son alrededor de 12 asesores indígenas los que se han encargado de difundir y preservar la lengua de origen. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Ana Ramírez. Gracias.